muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g en este vídeo os traigo un mod un módulo para magix para el xiaomi mi 9t que aumentan los 96 kbps a la hora de grabar con la cámara o grabar audio de voz o notas de voz etcétera y lo sube a 320 kbps esto bueno me estaréis diciendo bueno marquez y a mí esto que me interesa es todo para qué sirve bien esto cuando por ejemplo estás grabando con la cámara estás por ejemplo en un concierto hay mucho ruido ambiental etcétera el audio dicen que no va del todo fino sino que xiaomi como que lo comprime a 96 y entonces esto lo libera 320 y no hay compresión entonces no hay cortes no hay distorsiones ni nada esto así bueno pues puede parecer fantasía entonces yo lo que he hecho es descargarme el módulo que es este que estáis viendo aquí mi 9t audio 320 punto zip pero en la página advierten que según en qué ron puede haber bob lo y en otras no yo por ejemplo tengo la reo os android 10 lo he probado y si me funciona esto no quiere decir que en toda la ron mío y funcione o toda la ronda vsp funcione o en android 9 funcione en android 10 si si y no no y si vale entonces esto es muy relativo yo lo que recomiendo es hacer un backup de tus datos de la ron y bueno yo lo que traigo aquí es una prueba para abrir la cámara voy a abrir el menú de vídeo y voy a grabar un fragmento de una canción y aquí pues vamos a probar si realmente hay cambio o no el primer audio que voy a grabar está 96 kilovay por segundo esto evidentemente luego en la edición pues pondré este trozo que estáis viendo aquí en pantalla vale con su audio y luego vais a ver pues cómo sería el audio a 320 kilovay por segundo a partir de aquí voy a subir el volumen de mi ordenador voy a poner una música os lo digo porque si vais a utilizar auriculares de mi voz a la voz de la música va a haber una diferencia bastante importante por si tenéis que bajar un poquito el audio y luego los comentarios me dejaréis si notáis alguna diferencia o si no esto a priori pues claro se puede notar cuando vas a un concierto etcétera pero como estamos en cuarentena pues me parece a mí que concierto más bien poco entonces yo he hecho una prueba así rápida lo voy a hacer ahora voy a poner 40 segundos de una canción vamos a probar qué tal que funciona bien estupendo que no hay mejoría pues oye no lo hagas y listo yo sé que es verdad que cuando estaba utilizando la cámara en modo vídeo no he notado absolutamente nada no he echado en falta nada pero bueno claro tampoco conocía este mod ni sé cómo va a funcionar así que yo voy a poner una prueba 40 segundos a 96 kilovays y luego pues lo voy a poner a 320 a ver qué tal suena bien empiezo a partir de ahora la prueba de 96 kilovays comprimido por xiaomi voy a ello y 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 Bien, ya tenemos el primero, ¿vale? A 96. Lo dejo en 45 para luego cortar el otro en 40 y ver cuál es uno y cuál es otro, evidentemente. Voy a darle hacia atrás aquí en el ordenador y ahora os voy a enseñar cómo se flashear el mod. Bien, muy sencillo, lo único que tienes que tener es la aplicación de Magix instalada, que es la que te otorga permisos de usuario root, lo cual tienes que tener el TWRP, obviamente con el bot, lo ha del abierto, y Magix instalado, y luego pues pasáis a la mayoría interna este módulo. Bien, nos vamos a Magix, esperamos que se abra. Bien, aunque haya una actualización no pasa absolutamente nada. Le damos a las tres rayitas, le damos a módulos, y con el simbolito más de color amarillo permitimos el almacenamiento y flasheamos el mod, ¿vale? Listo. Nos pondrá a reiniciar y arregando que es el último. Así que esperamos que se encienda el dispositivo y ahora pues haremos la misma prueba, pero ya grabando supuestamente a 300 kWh por segundo. Insisto, estoy en la ROM Revolution OS OSP, Android 10. No quiere decir que funcione en Android 9, Android 10, Android 11, Android 12, en todas las versiones de MIUI, en todas las versiones de OSP. Siempre recomiendo hacer un backup, tanto, ya os digo, módulos que probéis, que parecen una tontería como una fuente para cambiarla. Siempre hacer un backup, que parece inocente Magix, pero no lo es. Yo me había comido algún brickeo por flashear cosas que no debería. Bien, vamos al lío. Y ahora voy a grabar la prueba para ver cómo funcionarían esos 320 kB. Al lío voy a grabar, pendiente de los auriculares, que mi voz está normalita, pero luego el audio va a subir bastante. Así que comenzamos la prueba, vamos a darle al modo vídeo, ponemos el mismo audio y vamos a ello. Bien, y aquí pues tenemos ya la prueba de 320. Ahora, en pospromosión, evidentemente, cuando edite el vídeo, vais a escuchar primero el audio 96 grabado desde aquí, no, desde la cámara que estáis viendo, bueno, que no estáis viendo realmente, pero que está aquí arriba. Y luego vais a escuchar el audio a 320 kB. Yo, como digo, bueno, esto es una prueba así bastante sucia, ¿no? En el sentido de que pones música en el ordenador y tampoco es que se compare a lo mejor a un concierto. Y cuando estéis en la calle, cuando esté lloviendo, cuando haya mucho tráfico, etcétera, etcétera, vais a notarlo muchísimo más. Como es un mod que a mí me ha funcionado en esta ROM, oye, pues mira, otro añadido más que tiene la ROM Rebos, ¿no? Que le metes este parche y bastante bien, ¿no? Así que, bueno, yo os voy a dejar, voy a editar el vídeo. También lo voy a escuchar a ver qué tal ha ido, si yo lo noto con los auriculares o no. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Si queréis más mods como estos, pues me lo dejáis en la caja de descripción. Y bueno, decir que todo el material que estoy utilizando siempre en todos mis vídeos lo vais a encontrar en la cajita de descripción con sus enlaces, sin publicidad y sin nada. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!